Hola, bienvenidos a la oficina de PlayfulBet. Yo soy Paul, fundador de la empresa. PlayfulBet es una comunidad de apuestas deportivas gratuitas con más de 6,5 millones de usuarios registrados, de España, Brasil y diferentes países de Latinoamérica. En 2016 fuimos premiados con el Pato de Oro, que es el equivalente a Balón de Oro de los futbolistas como mejor empresa de social gaming relacionada con el sector del juego online, apuestas deportivas, poke y casino. Y bueno, también tenemos otro pequeño premio debido a nuestra gran comunidad de usuarios que es la placa de plata de YouTube, que la otorga a YouTube cuando en tu canal sobrepasas los 100.000 suscriptores. Estamos en unas oficinas muy amplias, en el Pleno22Arroba de Poplanow, con unas vistas como podéis ver privilegiadas. Y en 2017 volvemos a estar nominados como mejor empresa de social gaming, aunque sí hay suerte, y conseguimos nuestro segundo Pato de Oro. Música 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 Música